Enlazando control satelital Henry, localicemos a Jofre Sartos, por favor De inmediato, señor vicepresidente Lo hemos localizado y estamos llegando Mediante tecnología satelital Estamos en capacidad de ubicar a todas las personas con discapacidad en el país Ahora sabemos dónde estás y cómo ayudarte Buen trabajo, pero todavía falta mucho por hacer Si las brigadas todavía no te han visitado Llama al 1-800-MADUERA y regístrate En el 2011, continuamos trabajando Vicepresidencia de la República